Unidas Podemos Ciudad Real hace un llamamiento al compromiso firme de los grupos municipales contra la pobreza y la vulnerabilidad social de nuestra ciudad y que apoyan así el ingreso mínimo autonómico. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es, efectivamente, como comentaba antes, invitar a todos los grupos municipales a reafirmarnos en este compromiso, por seguir trabajando en garantizar las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, para combatir la discriminación y para favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas. Este compromiso pasa por apuntalar el ingreso mínimo autonómico hasta la consecución definitiva del ingreso mínimo vital.